Música Entonces, que si, que me he saltado 3 entrenados Funadme en reddit O lo que sea Y me lo salté porque quería entrenar Con los metagross que hay dentro, por cierto no he capturado No he hecho el primer pokémon de ruta aquí dentro Y me puede tocar un puto metagross Así que antes de enseñaros toda la puta mierda Y de arreglar esto, porque no me han salido los cojones Eres un coñazo Vamos a capturar el metagross y el primer metagross De ruta es El primer metagross de ruta es Tu puta hijo de tus mu... Ah, no lo puedo capturar porque ya tengo uno Os lo habéis creído No lo puedo capturar porque ya tengo uno Tengo la prueba Así que el primer metagross de ruta es Como salga metagross No lo voy a poder utilizar en la liga Porque tu puta madre lo va a entrenar ahora mismo Hasta el 59 Para usar la ruta Así que lo voy a capturar por los hajillas Es un puto... Vale, pues te dan por culo, adiós Nada, te follan, pero... Que aquí lo más común son los putos metagross Y me sale el basculin de mierda Este puede ser que te folle un pet 2 No, mierda Bueno, soy retrosa mental Pero igual no lo voy a entrenar He huido... ¿Y ese skip fuerte? ¿A qué? ¿Cuál cosa? Vale, mi intención era capturarlo Pues por capturarlo Pero le he dado a huir sin querer Y mejor Porque me he ahorrado tiempo Pues ya está Luego ¿Se puede capturar en un sitio Al que fui a entrenar también? Que es que no lo voy a enseñar Porque me da por culo O sí, venga Voy a capturar ahí Pero es que sale de todo ahí Si me dan igual las capturas Pero vale, yo lo sé Descubrí una cosa Aparte de la cueva hipnota esa En la que maté A María Maté al Chandler Ah, ¿qué es? Eso No, esa es la cueva hipnota Ah, pero eso del fondo O sea, yo vine aquí Al bosque espejismo este Y había una pokeball que no pillé Y Actualmente nunca he estado aquí Y aquí se puede capturar Pues no me ha salido el metagross Y el basculin Pues he huido por gilipollas Aquí hay un coso Me viene el puto madre Menos mal que he venido aquí No pensaba venir Y el primer pokemon de tu puta madre Es un golem Ojo, lo voy a hacer Salían golems Salían como 8 o 9 cosas diferentes Ah Vale Pues eso Se va a llamar Roquita O piedra Piedra Bueno, si alguien lo quiere Que me lo diga Y si se ha portado bien Pues se lo doy Esclavizamos al F15 Y nos vamos a La puta liga pokemon ¿Dónde estás? Hijo de puta Ahí No He dicho liga pokemon No, algaria no No, hijo de puta Ahí Estoy todo cansado Tío O sea Estoy hasta la pole Mojón de cabra Me lo imagino Ha sido muy visual En mi cerebro Con esas cosas Es como Ahora me estoy imaginando Golem En plan En bolas chinas En plan Pero saliendo Tengo mucha imaginación A veces Vale Eso Que os enseño La mierda Y me dan Por culo No tengo Para elegir ¿Vale? En plan Caja 2 Estar actor Al 59 Y me dirás ¿Y por qué Al 59 Se acaba Hasta el stream Como al 45? Porque Considero Como todo Un gimnasio La liga pokemon Entonces El primer poke De la liga pokemon Creo que está Al 53 Y el campeón Al 59 Yo los he subido Todos al 59 Me dan No se que Bueno Yo no voy a Comprar curaciones El resto de la gente En los loques Comprar curaciones En tres de la liga Y yo pienso Que son unos pussies Y que deberían Bueno Eso no Porque me chapan Eso Star actor Anakin está vivo Es el único Que he mantenido vivo Todos los demás Estáis fucking muertos Charizard Que No había otra cosa Tegrex está vivo Actual Al menos con uno De esos pokemon Bueno que si Que está vivo Eres tolento Por cierto Me das miedo En la liga Porque te vas a morir Anakinopea El único sobreviviente El Sep Junto con Deku Y con Con Sese Que menos mal Que el mega guiado No ha aguantado Y Mascota 1 Que lo capturé ayer Y estaba hasta la polla Como hoy Y no puse nombres Así que Se llamó Mascota 1 Pues Yo que sé Mascota 1 Se va a pasar la liga Caracturo y Mascota 1 Tienen un ataque Súper contraproducente Pero que Situacionalmente Puede ser muy bueno Que es Luz aniquiladora O sea Esta ratita Que parece todo bonito Que hace así A tu ali te tira un rayo Y te mata El hijo de puta Porque mete 140 de poder Pero Sufre bastante daño Al hacerlo O sea Es como el ataque BDSM del Wigletoth Te mata Y le duele Pero Le gusta Bola sombra Ventisca Y geocontrol Ah Y eso Me llevo al Killfable Llevo un Un Pokémon O sea Un equipo De puta mierda Con el cual Voy a perder Probablemente vidas Pero Bueno Se va a intentar Yo que sé Por eso No llevo cascada Porque no llevo Al Mega Gear 2 Que le enseñe cascada Así que como haga falta Cascada Mira aquí La primera a la frente Ya necesitan fuerza Por eso no hace falta Creo Pues menos mal Me podría haber salido Un Talonflame Es la primera vez Que me sale un Talonflame Quizás salía al fondo Pero No es otra ruta Diferente O si Lo voy a matar Y si es otra ruta Diferente Lo capturo ahora Te dan por culo Pájaro Calle Victoria Vale Pues es la primera vez Que me sale un Talonflame Y me estoy entrenando Si se los aquí O sea Sus muertos Vale Por cierto Nos vamos a comer La música en Turbo Como siempre Me gustaría saltarme Todos los entrenadores Pero Me ha dado por hacer Este Pues no es por qué Ah por cierto Tenía que corregir esto Vale Estoy en la mierda Luego Luego lo corrijo Vamos a pelear Con esta escena Ah Gurdur Tipo lucha Y no sé si algo más Surf Te dan por culo Payaso Hasta luego Subnormal Hijo de puta Se ve al 53 Tengo otra por diferente A Sep Cuando al 51 Quiero aprender Geocontrol Ahora todo el mundo Me aprende Geocontrol Reuniclus Psíquico puro Vamos a meterle Con Bola Sombra Y Aguanta Porque Por cierto Esto se oye como en Mono Y de una calidad Horrible Creo que oía mejor Con los Oscars del móvil Se ha oído como raro Geocontrolamos Si lo malo es que Solo se geocontrola A partir del siguiente turno O sea es una puta mierda O sea Está muy guapo Y tal Si tienes la hierba Esa que Triguería las cosas En un turno Si no Estás jodido Vale Luxray Parece que Arkeops Le está comiendo el culo A Luxray Pero es lo que hay Y Luxray a su vez A Lopuni Y mucha gente Seguro que de aquí Del chat Le come el culo A Lopuni Porque hay Una cantidad de pokefilia Con Lopuni Que es anormal Y a Prueba Paz Le está oliendo El Zelda A Seville Pues ya está Eso sería Todo Más o menos Por esa escena Y ahora puedo usar Esa puta Masula Voy a mantener Al Seville Que es el más fuerte Hasta que suban Los demás De puto nivel Y demás No sé cuál es El puto camino Para avanzar Por aquí Pero Por aquí no era Y Quería tener Un repelente Si es que me quedan Que va a ser que no Aquí había Así Por repelentes Pues voy a probar 90 Voy a comprar 99 repelentes Y me va a sobrar Pasta Porque Como tengo Prohibido Comprar curaciones En la liga Pokémon Me da igual Ya la pasta Voy a comprar Seguro que hay Kikurumis De Gardevoir Y hay gente Que folla Con eso puesto Repelente Me he ido A comprar Repelentes Hijo de puta Y me das Un puto Repelente Máximo Ahora Tus muertos Vale No quiero ser Molestado En plan Fuera Fans Voy a poner Un repelente De fans Que os suscribís Demasiado a mi canal Con Amazon Prime Porque es gratis Pokéfilia Uy Me parece que Hemos dado En el punto débil De Legacy ¿Qué te gustan más? ¿Los machoques? Como yo ¿O tiras más por Mega Gardevoir? Hijo de puta Mierda Entrenadora White Rock Vale Edita esto Bola sombra No me están matando WTF Estoy en el En el lock Y si me matan Pierdo una vida Estoy haciendo el gilipollas No me puedo tomar Estoy en serio A ver Slowbro Debería ir a curar A ver Garrek No te mueras Garrek No te mueras Mis redes sociales ¿Puedes? Ah coño Vale Necesito destello Necesito destello Me lo dijeron ayer Y se me ha olvidado Necesito destello Voy a tener que Sacrificar algún Soplapollas Para enseñar el puto destello Que puede ser hasta útil En la liga Vale Esto es una piedra No sé si lo veis O sea Se ve de sobra Pero Yo que sé ¿Va a acabar mal esto? ¿Cómo se estampa en la liga? Ah sí Porque ayer Estaba jodido de la cabeza Pero al menos me lo estaba tomando En serio Hoy estoy hasta los huevos Y quiero pasármelo O sea What? Ah vale Estoy empujando una piedra Ah Me voy a estampar Fijo Es que me mataron a mis mejores pokés Así que Hoy Pues Su puta madre Vale Intento número 2 De buscar el destello Ah está aquí Joder Vale ¿A quién le jodemos la vida? Al Cliffable Total Ya tiene fuerza y golpe roca Por un poco más Sorry Joel O sea Es lo que hay loco Yo no lo elegí para ti Fuiste tú el que Quiso aprenderlo Gracias Joel Por sacrificarte por la causa O sea Es que el señor me cabe bien Pero Le ha tocado hacerla Próximos F Ah Úsame El movimiento Y ahora se hizo la luz Soy Dios Mira Bueno yo eres Dios Que de hecho lo es Ah Mucho mejor ¿No? Me vas a poner las antenitas De waifu ¿Y qué cojones Tengo que hacer aquí? Meter la piedra En el agujero O sea Es tan fácil Como sumar Don Bad Dog Pero Lo había hecho mal Tero veces Ah Ok Lo bueno es que tengo El puto repelente Vale Somos capaces De fallar esto Aquí sí Más pet Una MT abajo Vale Seis gilipollos Gastando más replente Bueno Le he comprado 27 No me dará Para todo A ver Viaja No tengo todo el día Loop disc Para sacarme eso No me saquen nada Adelante Garrek Que no estás muerto Porque Hasta ahora Has chupado caja Pero ahora Te va a dar La oportunidad de morir Bomba Germen Solo tiene ataques Tipo planta Atoli tiene uno Que es bastante bueno Pero bueno Garrek sube al 50 Regiro Pues Te dan por culo Payaso Bomba Germen Ah Hostias Como aguanta Y me quema Pues hasta drenaje Y me lo curo La manera que tengo El ataque En Menos O sea En la mitad En un 50% Celebraciones Su cumpleaños Me das igual Puto Legendary El Regiro Que estoy Me llegó a matar Un poke No recuerdo Donde Super Defensivo Hijo de puta Y ahora me ha quemado Me ha quemado Luxray Para todo La puta calle Victoria Me estoy quedando Sin poke Saptory Porque pokefilia Hasta el 44 Y sin ataques Es muy débil Me tengo que comer Un montón De entrenadores Todavía Empezando por este De aquí Creo que había como 6 o 7 Entrenadores Dentro de la Esta Porque lo leí En la puta guía Así que Debería tener cuidado Esto es hacer Fantasma Claro Y es inmune A Soy jergollas Y el Volvo Vale Me voy a morir Al final Porque si saco El Mati Es embolinable También Me voy a puto Morir Al final Tengo que volver A curar Vale Si me hacen críticas Estoy muerto Y yo no lo voy a matar Con nada Solo hace nieve Polvo El hijo de puta Me hace por 4 Con el nieve Polvo Y ahora tendrá Un ataque eléctrico Y el Sevil Al pozo Que el Sevil Creo que lo voy a utilizar En la liga A pesar de que es lento Vale Vola puto Sombra No ¿Por qué? ¿Por qué siempre Pasa lo que digo? Porque siempre pasa Lo que fruto Digo Digo Al Sevil Le van a meter Un ataque de fuego Pum Ataque de fuego Mate el 51 Y su puta madre Tengo que curar Según el Magnerson No ha habido cojones No No lo hice Dime que tengo Una puta cuerda La huida Elixir ¿Me puede dar Una hiper poción Un restauro a todo O algo Que me hacen falta? El subnormal este Pelearemos contra él Supongo Me ha visto Y no ha querido pelearme A ver tú Ahí Camino para arriba Camino por izquierda Yo quiero pillar La MTS Que nos crees Tropius planta ¿Planta? ¿Volador? Planta volador Con No Esto no Nada de lo que tengo Es muy efectivo Triple patada Con Chafilo Haz un puto critical Dos Con Chafilo Voy a tener que ir a curar Otra vez Tropius a la mierda Y A Kundal sube al 52 Y Joel al 36 Vale Tailow Vamos a cambiar Por si acaso Vamos a sacar A Seville Y ahora va a hacer Rayo Plasma Super chungo De por dos Golpe calor Bueno pues he hecho la predic A Bendisca Y al pozo Y ahora puedo usar Otra vez Al Seville De primer poke Que es el que más Subido tengo Ese es el camino principal Hostia Combate doble Que pereza Y estoy casi seguro De que es por aquí Así que vamos a ir Por el otro lado Para pillar la La MT Charizard y Vaporeon He abierto Bien Porque He abierto bien Pero Debería dañar A Gareth Con un surf Para matar a Y el otro tendrá Nada Da igual Vamos a tirarles Por al Vaporeon Y No Espera Vamos a tirarles Por al Charizard A ver si le afecta Y Bomba Germen Al Vaporeon Drago aliento No lo mato Vale El Charizard Está dormido Y Vaporeon A mitad de la vida Así que vamos a tirar Bola Sombra En Charizard Y hasta Drenaje En Vaporeon Vaporeon Al pozo Y Charizard Le vamos a dar Por culo ahora Despacito Pero Pero bien duro Porque con Con Luxray Con Gareth Solo tengo ataques De tipo planta Así que no lo voy a quitar mucho Respiro Que coña Ah me cura O sea tengo Danza de espada Respiro Y dos ataques Tipo planta No sé si dejarle Bomba Germen Que tiene bastante poder O hasta drenaje Que me cura Le dejaría hasta drenaje Quitaría respiro Le enseñaría Voltio cambio O algo eléctrico físico Y alguna cosa más Pero bueno Bomba Germen Menos por cuatro Porque es volador fuego No le quitan la mierda Bola Sombra Bola Sombra Hasta drenaje Y a la mierda El combate doble Que me va a dar Un cojón y medio De príncia Eso es Caracal 51 Con suerte Puede ser útil Para la liga Si sube rápido Y vamos a ir Por el otro lado Porque esto parece principal Con el surf Abajo y demás Así que vamos a checar Primero esto Me voy a encontrar La puta MT Y como odio Tener que ir al puto menú A lanzar el destillo Cada vez No era la MT Pero era Un lexir máximo Que me da también igual Si hubiese un restauratado Me hubiera rentado El camino Pero bueno Le dan por culo Da igual Como tengo la garganta Voy también A Vale Otra vez La puta mierda Esta Se podía activar Solo No se me quejan La acción Si tenías De estirar un Pokémon Ya se activaba Solo No hace falta Darle Vale Bajamos Combate doble Hecho Por la derecha No es Y ahora Bifurcación Vamos a matar A la vieja Esta Y vamos a ver Que hay por aquí O al viejo Tiene un puto Raikou Y yo he abierto Con un Pokémon De tipo agua Así que estamos Jodidos Vamos a confiar En que no tenga Ningún ataque Tipo eléctrico Y vamos a dormirlo Golpe umbrío Vale Eso es muy efectivo Porque soy psíquico También No es mal que no Ha pegado el turno 1 Por cierto Llevo todo el Puto stream Sin las animaciones De combate Se me ha olvidado No afecta a Pokéfilia Tu golpe umbrío Y ahora vamos a sacar Puño fuego Vale Pues le echo la Predic Vale El combate Vamos a hacer Spora Golpe umbrío Joder Vale Cambiamos al opone Necesito un poco Un tipo normal Para la liga Porque hacer cambios Contra los ataques Fantasma y demás De este tipo Me salvó Contra el líder Del equipo magma Este con Con el Sisul Que tenía un ataque De esos Y me está salvando Ahora con el Raikou Vale Atadura No puedo cambiar Ahora No puedo cambiar Si no lo mato Me hace un golpe umbrío Y me mata de one shot Porque tengo atadura Y no puedo cambiar Tengo que matarlo Ya Ventisca Tiene ronquido Tiene puto ronquido Vale Voy a perder una vida Aquí Tiene puto ronquido Golpe crítico Me ha dejado Cuatro peso Con la atadura He fallado Dos Ventisca Seguidas Con la atadura No puedo cambiar Y encima Me hace criticals Vale Pues la única curación Que tenía buena Para la liga Pokémon La estamos gastando Ahora Y creo que Ni tirando esto Voy a salvar Al Al Sevil Creo que Ni tirándolo Vale Se ha despertado Y yo había usado El ronquido Justo Menos mal Que no se ha dado Golpe umbrío Pero he gastado Mi puto Restauratodo Ya me pueden salir Como 20 restauratodos En la calle Victoria Que va a ser que no O estoy jodido Como tengo que cuidar Con vallas What? Ah vale Puedo Puedo Ser gilipollas Vale Debería haber Algo para cambiar De zona Tengo que volver ahí Vamos a hacer Los dos combates Y tengo que volver ahí Para hacer eso bien Tiene tres Saca Hopi Y yo estoy con Sevil de primera Estadio Sevil A dos Contra Sevil Bebé Porque ese Sevil Bebé Ventisca Porque fallo Todas las putas Ventiscas Tío He fallado Literalmente Todas las Ventiscas Y me he quedado Sin PP Si no se le he tirado Dos bolas sombras En vez de Dos ventiscas Falladas Vale Sevil bebé Muerto O roto Es el roto Eléctrico Así que me va a Meter tremenda Hostia Buena sombra Muerto Es lo malo Del puto Sevil Que es muy lento Tío Y a dos clubs Le podría meter Una bola sombra Y matarlo Pero es que Soy muy lento Y no me puedo curar Ya No puedo sacar A nadie Tío Tengo que tirar La otra cuerda A huida Y ir a curar Intimidación Red viscosa Pues nada Danza espada Y hasta el tonaje Vale En T2 Lo mato Y me voy a ir curando Con el hasta el anaje No sé si hacer el siguiente combate Y luego volver a Con la cuerda a huida O Volver con la cuerda a huida Y no jugármela Un restaurador a todo Por el que acabo de gastar Hubiera tenido dos restauradores a todo Para la liga Pero He tenido que salvar a Sevil Si no Estaba Estaba super muerto el Sevil Si no hacía eso Vas a intentar hacer Todos los combates Posibles Porque Luego así Puedo Esto puede ser Mega Sable Y cuidado Yo así Curo Y no Y no tengo que estar Volviendo más veces Vamos a hacer Hasta el anaje Con 2 Lo mato Me envenena Hijo de puta Antes de volver La cuerda a la meta Voy a mirar Si hay algún combate Contra el entrenador Un poquito más adelante Y así Curo con Con todo hecho Parece que hay uno Pero un poco más lejos Y para hacer surf Por aquí No sé si Habría algo De hecho Se puede continuar Ojo Se puede salir Por aquí De hecho Así no gasto La Cierra Colosalia Yo que estoy En Cierra Colosalia Supongo que sí Así no gasto La cuerda huida Porque puedo hacer Esto Puedo hacer Puedo hacer Esto Y voy directamente A Al centro de Pokémon Puedo volar Si estoy En la zona De por fuera Vale entonces Volvemos Curamos Y hacemos todo El camino de vuelta Con los referentes No voy a tardar mucho Y por aquí También se podía salir Y me había dejado esto La MT de Psíquico Buah Esto me viene Puta madre Me había dejado La puta MT de Psíquico No me deja Empujarla hacia aquí Si le meto Otro así No me deja Empujarla hacia la Sí Sí que me deja Lanza llamas No está mal Para el Charizard Necesito un ataque especial Otro puto Con BT doble Ah Vale Estamos bien Con lo que Con lo que llevo Let's go Vale Tienen dos Son Headman Child 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 Hada Planta y Lucha Creo Vamos a pegar Con hasta drenaje En Headman Child Y Psíquico En Headman Child Y nos quitamos A una de en medio Ojo Hijo de puta Se me han olvidado Otra vez Las putas animaciones De combate Se me han olvidado Durante todo el puto Stream de hoy Garakal 52 Pokefilia El 46 Y Pokefilia Quiero prender pájaro Osado Vale Hasta drenaje Otra vez Y Ah Vola Puto Sombra Ah Pero bueno La liga Me la hago Entera Vale Ah Esto Tiene pinta De Zona En la que Va a venir El rival Y se va a acabar Dentro de poco La Calle Victoria Vale No aparece nada Por aquí Tiene otro Repelente Por si acaso Para luego No tener que ir Al menú Pero Ese es el combate Contra el rival Ah No se si con Los pocos Pokémon que tengo Y un poco Débiles Ah Voy bien Para hacer el combate Contra el rival Porque tengo dos Que son inútiles Pokefilia Hasta el 46 Y los demás Son muy lentos O O les faltan Ataques O algo Así que Ah Creo que voy a perder Vidas Por no llevar El equipo Principal Pero bueno Ah Activa animaciones Si justo Justo Muchas gracias Por avisarme Tío Vale Te dan por culo Blasco Me la comes Me la comes Me la comes Vale Entonces Quitamos el turbo Combate Contra Blasco Y saca Guardo No está Randomizado Porque Blasco Empezó Caterno Rans Y seguro Que llevaba Guardo Por aquí Voy a hacer Doble danza Espada Y luego Hasta Adrenaje A todo el mundo Velosagrado Vale Tiene 6 O sea No Tiene 5 Ah Esto es un Es como un alto Mando Los altos Mandos Tienen Todos 5 Salvo El líder De De la liga El campeón De la liga Que tiene 6 O sea Esto es como Lo que me espera De la liga Va a ser una probada De lo que me espera De la liga Doble danza Espada Rayo Aurora Vale Con doble danza Espada Hasta Adrenaje A todo el mundo One shot Ah Yo se lo escucho Con un airpod Chafa De un solo lado Y se escucha bien Ok Ok Te metí Intimidación Se verá El 56 Recordad Que no me puedo Pasar Del 59 Venipede O sea El legacy PP El legacy PP Solo tengo Atacos Tipo planta Así que Hasta Adrenaje Menos por 4 Pero es lo que hay Y a te Le quito Media vida Rueda Doble Natalia De killing clan Espero que se lo tenga Eso Porque voy a asegurar Con la tercera Danza espada Ataque físico En por 6 Así que ahora Debería ser capaz De matar a todos De un golpe Pedrada Que hubiera sido Muy efectivo Vamos a hacer Bomba germen Vamos a guardar Los insta De drenajes Y segundo Derrotado Esto es como Un alto Mando Esto es como Un alto Mando Vale Yo era el 39 Saca a self Empieza Primer legendario Tengo el ataque En por 6 Hasta drenaje Soy más rápido Soy más rápido Porque le saco Mucho nivel Los matamos De one set Porque tengo el ataque Físico en por 6 Como si me hubiera Tirado un tambor Pero un poco Mejor Legendario Al pozo De una Facilito Saca Captur Planta Siniestro Le voy a hacer Menos por 2 Pero no tengo Ataques de otro tipo Hasta drenaje Lo mato de one set Porque a pesar De que no es muy eficaz Tengo el ataque Físico en por 6 Esto Va a ser lo que Va a pasar en la liga Más o menos Lo único que yo Van a ser más rápidos Que yo Siguiente Jump plus Menos por 4 Porque es volador Planta Pero no tengo otra cosa Hasta drenaje Le quito la mitad De la vida Porque tengo el ataque En por 6 Rayo Vale Y acabamos Con bomba Hermen Tengo en serio De ataques A Luxray Es una putada Que solo tengo Ataques De tipo Planta No lo mato Vale Atoly Garrek Se ha hecho El equivalente A un alto mando Pero con A 7 niveles Menos El solo Gracias a la estrategia De Del danza espada Me cuesta mucho Hablar con esto Porque es que no oigo Tienen una cancelación De ruido De la hostia Es que me tapa Toda la puta oreja Esa es la cancelación De ruido Básicamente que tienen Que me tapa toda la puta oreja Y si no me ayuda a mi mismo Grito Y si no me ayuda a mi mismo También voy a hablar Como sordomudo Porque no No modulo bien Y tal Piedra de alba Esto es para evolucionar Un Agalade Y demás Me parece A ver tu payaso Muy bien Esto debería ser El final de la calle victoria Así que Vamos a Normalmente volvería a curar Y demás Aunque tengo al Eso es Liga Pokémon Y aquí debería haber Para curar Debería haber Para comprar Y demás Yo me he prohibido No como el resto de Pussies A comprar Ítens curativos En la liga Pokémon Normalmente esa restricción Se levanta en la liga Antes de la liga Pero Es de débiles Así que yo la voy a mantener La restricción ¿Me van a matar? Sí Pero Una restricción La mega piedra Mewtwo Una restricción Es para tenerla De principio a fin No para Tenerla ahora Sí porque me interesa Y luego no Porque no me interesa Así que No voy a Comprar Ítens curativos Llevamos un restado De todo Para matar A 26 Pokémon Que es la liga entera Y ahora bien Tenemos que decidir El equipo que voy a llevar Ítens curativos